El umbral de permanencia en El Salvador para un partido político es que si ha participado en una elección de asamblea legislativa debe de haber logrado un total de 50 mil votos a nivel nacional o al menos tener un escaño legislativo. ¿Un concejal? No, 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 concejal no se puede tener. De hecho va a pasar una cosa que solo termino la idea y te cuento lo que va a pasar. Entonces, ¿qué creo que va a pasar? Bueno, está un bolita de cristal, verdad, no me gusta, pero yo creo que sí, efectivamente, van a desaparecer, no van a obtener escaños algunos partidos políticos, pero va a ocurrir que van a llegar a los 50 mil votos. Sí, a nivel nacional, porque están participando en diversas circunstancias. ¿Son cinco o seis los que están participando? Son, ¿no? ¿Cuántos partidos? En la asamblea legislativa. No, hablo de las presidenciales. Ah, no, pero es que esa no es la que genera la desaparición. Ah, es la legislativa. Es la legislativa, sí, y en la legislativa, ¿no? En la legislativa tenemos, bueno, hay partidos, bueno, Nuevas Ideas, Arena, Frente, Gana y PCN están en los 14 departamentos. CDE en 12, Fuerza Solidaria en 9, PDC en 9, nuestro tiempo en 6 y vamos en 5. Entonces, supongamos, vamos al que tiene menos, a vamos, digamos, que estén cinco planillas en cinco departamentos. Si en esos cinco departamentos logra en total negar 50 mil votos, no desaparece, aunque no lograra un escaño, por ejemplo. Porque la ley dice 50 mil votos o al menos un escaño. En tu conocimiento, no, es que sobre ese punto, en tu conocimiento, Provo, ¿te podrías atrever a decir que sí lo va a sacar en un partido en el caso específico? Si lograr escaños, lograr los 50 mil votos. No, ya en la práctica. Ah, lograr escaños. Sí. No, 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 los votos. Sí, creo que sí. Ahora, sí, yo creo que sí, a lo que nos va a llevar esto y a eso, pues el doctor Álvaro Artiga, que creo que es uno de los politólogos, si no, el mejor de nuestro país. Un saludo para él. Un saludo, él nos explicó claramente a lo que vamos, ¿verdad? Con esto, tendríamos un sistema de partido hegemónico, que en la ciencia política es, para compararlo, básicamente es como el PRI en México, ¿verdad? Que hay elecciones, pero hay un solo partido que gana siempre, ¿verdad? A ver, pero la constitución de alguna manera cuestiona el tema del unipartidismo, porque no lo reconoce.